¡Aquí hay niños de aquí en Bacharango! ¡Adón Olam! ¡Sí señor! ¡Vacá allá! ¡Adón Olam! ¡Ayer Malaj! ¡Veteréngol! ¡Yésir Vibram! ¡Lét Ça! ¡Vajras! ¡Vacá allá! ¡Por fin de ti a福 driver, ¡No! ¡Vá allá! ¡¿Alá va a cabrilla, ¡Van? ¡No! ¡Vá ¡Á! ¡Ahí sea un espíritu de aquí ¡¡ wy! VEU EHA VE EIN SHENI LEAM SHILO LEACHVIRAM VELIRRESHIT VELITACHLIT VELO HAOS VEAMISRA VEU ELI VEHAI WALI VZURKABLI VESARAM VEUNISI UMANOS LIMENASKOSI VEYOMECRARRIGO SI SENIOR NAN VEIADO AVKID RUHI VE ETI SHAN VE AIRA VE EMRUHI GEMIATI ASHEM LII VELO IRA PERO KIATANACH MI PU MARIE BATA VEAPE KIATAMACH MI DOI GALOTA PERO KIATANACH MI PU MARIE BATA PERO KIATANACH MI DOI GALOTA MÁS QUE LA VIDA Y QUE EL SOL MÁS QUE LA HISTORIA Y LA ILUSIÓN MÁS QUE LA MÚSICA Y QUE YO EL ES ETERNO Y ES MI DIOS SOMOS SUS HIJOS Y SU PELAN TE SON TODOS LOS QUE ESTÁN LOS QUE VINIERON LOS QUE VAN LOS QUE MUY PRONTO LLEGARÁN VEIATO AVKID RUHI VE ETI SHAN VE AIRA VE EMRUHI GEMIATI ASHEM LII VELO IRA ASEM LII VELO IRA ASEM LII VELO IRA ASEM LII VELO IRA ASEM LII VE ETI SHAN ASEM LII VELO IRA ASEM LII VEI ETI SHAN